Aquí comienza Panorama Informativo Los detalles los vemos en la siguiente nota Una de las fechas culturales más importantes del país es sin duda el Día de los Patrimonios una instancia marcada por la puesta en valor de aquellos bienes materiales e inmateriales que rescatan parte de la identidad de los territorios Si bien la efeméride se celebra durante todo el mes de mayo este fin de semana recién pasado tuvo su hito oficial en donde la comuna de Vicuña participó con variadas actividades para todos los públicos Un claro ejemplo de rescate patrimonial es el caso de don Carlos Aquiles Orostegui quien a lo largo de su vida ha recopilado elementos antiguos convirtiendo su casa en un verdadero museo de la cual abrió sus puertas el pasado domingo 26 estructura del siglo XIX que tiene en su interior objetos como un fonógrafo, cristalería, filtros de agua, hechos de piedra y obras de arte hechas por don Aquiles porque esto se va perdiendo o lo botan si está roto en el caso de un mueble a la bodega en el caso de las piedras estas que son bases de pilares yo he encontrado en el río otras me las han vendido porque son hay 5 o 6 formas distintas que eran normales en todos los corredores que habían en Vicuña ese porque y tratando de preservar el parcimón si es lo que me interesaba y esa fue la idea de abrir las puertas de la casa yo encuentro que es maravilloso porque ya nos van quedando casas como esta el patrimonio está muriendo como han muerto muchas cosas yo creo que hay que conservarlo, cuidarlo y amarlo porque es historia todo objeto es una historia todo tiene un contenido y un sentido de la vida y la casa de la cultura de Vicuña durante todo el día domingo festejó el día de los patrimonios con presentaciones artísticas talleres de oficios ancestrales audiovisuales y rutas guiadas por los sitios que se relacionan con la vida de Gabriela Mistral la cultura para nosotros es muy relevante somos la cuna de Gabriela Mistral es una comuna donde hay tanta historia hay tanto tantas raíces tanta identidad que hay que colocar en valor y evidentemente nos sentimos orgullosos que cada día esto se haga de mejor forma hace un ratito atrás estuvimos en la casa un vecino notable que efectivamente nos mostraba su hogar y a partir de eso veíamos efectivamente cuánta historia de nuestra comuna está en esa casa posteriormente en las actividades centrales de la Casa de la Cultura de la Corporación Municipal de Cultura evidentemente estamos viendo una actuación muy notable en términos de décimas en términos de payas que se está realizando y otras diferentes actividades que se están realizando durante el día acá a mi espalda efectivamente un taller sobre hierbas medicinales con toda la importancia el patrimonio es patrimonio material y inmaterial es sabiduría es conocimiento es información que se va entregando a través del tiempo y es por eso que es tan importante este tipo de actividades que estamos realizando pocos minutos más estaremos en el Planetario y en el Observatorio de Mamayuca donde también podemos demostrar parte de esto tan bonito que es un ícono turístico pero que también es parte importante de la cultura astronómica de nuestro país particularmente y sin lugar a dudas de nuestra comuna y si hablamos de riquezas patrimoniales naturales Vicuña se destaca por contar con los cielos más limpios del mundo maravillas del cosmos que pueden ser apreciadas desde el Observatorio Planetario Mamayuca el que abrió sus puertas para recibir a decenas de habitantes locales y turistas en el Día de los Patrimonios la verdad que me encantó yo no sé mucho de la estrella del universo pero venir acá conocer las instalaciones aparte las personas como que dan mucha información uno tiene dudas así que me ha parecido muy hermoso me encantaría venir de noche igual ver la estrella y eso como que aprendió harto y me encantó no, súper bien la experiencia súper buena harta información y súper completo el observatorio así que cuando era pequeño sí cuando era pequeño vine pero no me acordaba así nada pero el planetario es moderno ¿no? súper moderno sí de hecho ahora venimos con toda la familia y todos felices perfecto ¿con quién viniste el día de hoy? con mi esposa y mis dos hijos perfecto ¿le ha gustado también? también a todos les ha gustado sí ¿y en el mes de los patrimonios qué te parece que se abran los espacios de manera gratuita? sí porque igual hay acceso más personas pueden venir y disfrutar en familia así que como lo hicimos nosotros ahora diversas actividades por el día de los patrimonios que se suban a las realizadas en localidades rurales en el Museo Gabriela Mistral y en la Torre Bauer y Cabildo Municipal en donde también se hicieron recorridos guiados el fin es claro preservar los atributos patrimoniales de la Comuna Elquina para que no se pierdan en el tiempo y en otras materias certifican a 35 mujeres de la región sobre acompañamiento integral entre las participantes asistieron personas de la Concagua y también de Vallenar quienes se sumaron a la actividad tenemos más información de esta instancia a continuación con éxito culminó en Vicuña la primera jornada del curso certificado acompañamiento integral a mujeres lo cual se desarrolló durante dos días en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado 2024 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el evento fue organizado de manera colaborativa entre la Municipal de Vicuña la Red de Mujeres de la Región de Coquimbo y la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento la entrega de la certificación estuvo a cargo del alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo quien valoró esta instancia agradeciendo a los participantes que llegaron de toda la región de Coquimbo además de las regiones de Atacama y Valparaíso y este tipo de encuentros creo que de carácter regional que se hacen en la Comuna de Vicuña nos colocan como el epicentro de un lugar para estudiar para conversar para dialogar pero también para mejorar y por eso estamos tan contentos tenemos mujeres representativas de la gran mayoría de las comunas de la región pero particularmente mujeres que tienen conocimiento que son parte de fundaciones que son parte de agrupaciones que son mujeres que tienen liderazgo y que ese liderazgo lo han traído efectivamente hoy día a la Comuna de Vicuña ayer hoy día a la Comuna de Vicuña así que estamos muy 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 felices y evidentemente que asumimos los roles que tenemos que asumir la autoridad estamos para esto en este sentido Andrea Cabero Cardoso matrona jefa del Hospital San Juan de Dios de la Serena indicó que conoce el equipo desde 2015 por lo que esta actividad viene a reafirmar lo que se ha hecho durante todo este tiempo para mí esto viene a reafirmar que todo el trabajo que se ha realizado se ha mantenido en el tiempo que se han incorporado nuevas mujeres se han incorporado otras disciplinas por ejemplo y estoy muy contenta de poder participar nuevamente entregar un poco de lo que nosotros realizamos en el Hospital de la Serena lo que estamos hablando con enfoque de género por ejemplo ahora que es algo que me pidieron exponer esta vez distinto al otro que era nacimiento respetado y eso da a entender que estamos trabajando en un enfoque de género en las políticas públicas así que muy contenta con lo vivido y agradecida también Visión Similar tuvo Fabiola Yañez encargada de la Coordinadora de los Derechos del Nacimiento quien agradeció la posibilidad de dialogar sobre esta instancia tan importante para la sociedad Son espacios únicos de de entregar a comunidades que no están habitualmente capacitadas conocimientos que se están realizando a nivel internacional y nacional para mejorar la experiencia positiva del parto con enfoque de género y que atrajo la atención de muchos profesionales de la salud de diferentes comunas y eso hace que que vaya creciendo la oportunidad de que mujeres y sus familias puedan experimentar el nacimiento de sus hijos de una manera diferente con una perspectiva salutogénica o sea que el nacimiento sea una experiencia de salud que perdure en el tiempo como no lo está haciendo en la actualidad actualmente los partos y los nacimientos están provocando más enfermedades a las mujeres y a sus hijos e hijas y es una realidad nacional que estamos tratando de mejorar gracias al apoyo del municipio y al apoyo de Carolina Enrique que coordina la red de mujeres acompañantes de la región Marcela Silva matrona integrativa y representante de la red de mujeres de la región de Coquimbo sostuvo que estos dos días fueron maravillosos en donde mujeres y hombres pudieron exponer sus vivencias y experiencias estos dos días han sido un colectivar maravilloso donde mujeres hombres de diversos lugares y de diversos territorios han estado contándonos sus relatos expuestos sus vivencias en temáticas de sexualidad a lo largo del ciclo vital pero principalmente en lo que corresponde a la defensa de los derechos del nacimiento donde reconocer que es un periodo muy especial que la sociedad tiene un rol asociado a la protección de este y que la salud perinatal y los procesos de acompañamiento tienen que estar más vigentes que nunca si es que el objetivo es mejorar la salud mental física emocional y la prevención de la violencia contra las mujeres esta actividad se desarrolló durante dos días en el auditorio de la escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña y se llevó a cabo en el contexto de la semana mundial del parto respetado con el lema de este año las mujeres deciden por esta atención flexible y basada en la evidencia primera pausa de este noticiero continuamos enseguida la droga mata destruye niños jóvenes familias y sueños hoy somos número uno de América en consumo de marihuana cocaína y pasta y pasta base entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia por eso además de combatir con fuerza el narcotráfico debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron la mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos escúchalos guíalos infórmate del nuevo plan nacional elige vivir sin drogas ministerio del interior y seguridad pública gobierno de Chile hola mi nombre es Pedro Araya Tapia soy vice campeón nacional en la categoría 55 y 59 años bueno actualmente soy el monitor de la Academia Municipales de Teri de Mesa bueno el tenis de mesa se juega con una paleta una pelota y una mesa el single se juega a los 11 puntos y el doble se juega a los 21 puntos el eje de nuestra Academia Recreativa es divertirse y relajarse el eje formativo es para crear el semillero del futuro estamos ubicados aquí en la Casa del Deportista en la calle Chacabuco las clases son de martes y jueves de 5 y media a 7 la tarde pueden participar personas desde los 7 años hacia adelante te invito a ser parte del mundo del tenis de mesa aló necesitamos llorar el bloque está que a mi casa se está quemando el fuego está llegando donde los vecinos aló por favor vengan para acá estamos vecinos todos amor ¿quién es Manuel? ¿de la pega? ¿y en qué trabaja? ¿y por qué te llama tanto? te voy a revisar el WhatsApp dame tu clave de Facebook ¿o tienes algo que ocultar? ¿y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo Zenda Previene Vicuña inauguró su programa Barrial 2024 en la localidad de Villaseca con un torneo de Baby Football plan de acción en la que están colaborando diversos actores sociales del sector intervenido como la Junta de Vecinos y el Club Deportivo más detalles en el siguiente informe El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Zenda tiene entre sus objetivos ser responsable de elaborar y ejecutar políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol bajo esta premisa la oficina de Zenda previene Vicuña junto a la localidad de Villaseca están fomentando dicho objetivo a través de diversas actividades recreativas deportivas y comunitarias por ello elaboraron el plan de acción para este 2024 donde colabora el Club Deportivo y la Junta de Vecinos entre otros actores sociales en este contexto el pasado viernes 17 de mayo se vivió la primera jornada comunitaria deportiva un torneo inaugural de Baby Football que responde a una de las cuatro líneas de trabajo que desarrolla Zenda el programa Barrial Estamos muy contentos hoy día de poder estar en esta actividad de índole comunitaria que se ejecuta a través del convenio que tenemos desde la oficina previene en conjunto con el municipio la verdad que estamos convencidos que hoy día uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo poder trabajar con los barrios cómo poder trabajar con los niños niñas y adolescentes de estos barrios específicos estamos instalando un trabajo focalizado de hecho acá en la localidad de Villaseca donde efectivamente tenemos un trabajo con un establecimiento educacional pero también estamos potenciando todo lo que tiene que ver con la lógica barrial de trabajo con la lógica de la junta de vecinos de los espacios de clubes deportivos y cómo de ahí podemos de una u otra manera complementar la intervención para generar políticas más efectivas en torno a todo lo que tiene que ver con la prevención del consumo de alcohol y hidrógeno la prevención siempre hay que mirarla como es una estrategia a largo plazo uno no previene con un partido de fútbol eso es imposible pero si ese partido de fútbol está dentro de una estrategia donde hay más actividades y entre capacitamos o instalamos capacidades de prevención en los dirigentes en los líderes en la familia ahí podemos hablar de prevención entonces es un camino largo por eso digo con fútbol uno con el fútbol no previene pero es una parte de la prevención y lo que buscamos también aquí es también es promover el buen uso del tiempo libre en nuestros niños ni adolescentes porque cuando uno hace un buen uso de su tiempo libre siempre tiene cosas que hacer pero el que no se aburre y cuando se aburre empiezan otros problemas empiezan a buscar a explorar entonces lo que queremos evitar es que el camino no se vaya al camino de las drogas ni al alcohol ni al tabaco ni sustancias lícitas e ilícitas lo que queremos es fortalecer todos los factores preventivos y protectores en nuestros niños niñas y adolescentes es importante trabajar entre el senda el deporte va muy de la mano la prevención y el deporte hoy día cuando vivimos tiempos muy complejos en temas de vicios de adicciones aquí se está desarrollando una alianza con el senda a nivel regional y se ha seleccionado un polígono principalmente en el sector de Villaseca de Peralillo de Los Hurdes y hoy día estamos celebrando la prevención haciendo un triangular de fútbol con la comunidad se han generado también algunos gestores territoriales principalmente el club deportivo de esta localidad la cocina solar agrupaciones funcionales y todos unidos trabajando en la prevención y el deporte indudablemente que es una de las formas más combativas para atacar la adicción de drogas de alcohol y todo lo que hoy día lamentablemente los jóvenes están inmersos en la jornada participaron estudiantes de la escuela de fútbol formativa que se está ejecutando en el colegio Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo y miembros de la serie infantil del club deportivo Villaseca y en otras informaciones con el propósito de socializar en la comunidad temáticas sobre seguridad pública desde el departamento de gestión de riesgos de desastres se ejecutaron reuniones territoriales de emergencia en las cuales participaron dirigentes vecinales delegados municipales gestores territoriales bomberos carabineros directores de establecimientos educacionales presidentes de servicios sanitarios rurales y empresas privadas de la comuna de Vicuña estos talleres se llevaron a cabo en localidades como Rivadavia Nueva Talcuna y en la ciudad de Vicuña las que fueron encabezadas por Gabriel Palmojeda quien es el jefe del departamento de gestión de riesgos de desastres de la municipalidad de Vicuña en la ocasión se hizo presentación sobre seguridad pública el fondo denuncia seguro interiorización del plan comunal de emergencia el plan invierno 2024 que también ejecuta la municipalidad y los números de emergencia que se utilizan escuchemos impresiones de estas jornadas estamos ejecutando como departamento de distintas tareas somos un departamento joven que presenta un poco más de un año desde su creación y estamos realizando distintas herramientas tecnológicas que se las vamos a presentar ahora a los presidentes de la junta de vecinos y otros organismos en esta reunión en particular en el sector centro pero también lo hemos realizado en el sector costa podríamos decir que abarca de Puclaro hacia las localidades hasta el límite comunal con la Serena y también en el sector cordillera allí hemos hablado de número de emergencia del plan invierno que estamos ejecutando por parte de nuestro departamento de gestión del riesgo desastre y también con los distintos organismos municipales y también ahí vamos a presentar el visor de gestión del riesgo desastre que es una herramienta tecnológica en el cual se explaya un mapa de la comuna y en ese mapa se pueden visualizar las vías de evacuación las áreas seguras las áreas de riesgo los puntos de encuentro también los refugios de emergencia los albergues dispuestos en caso de alguna catástrofe o desastre es muy interesante como te dices los vecinos siempre tienen la preocupación de cuáles son los riesgos que afectan sus territorios entonces hoy día citamos a todos los dirigentes de Vicuña Centro del territorio de Vicuña Centro a conocer una herramienta que tiene la oficina de gestión de riesgo de desastre que es el visor de riesgo donde cada localidad tiene asignados sus zonas de riesgo y los sectores y puntos de encuentro en caso de sufrir cualquier tipo de riesgo en la conducción de hoy día estamos mucho más claros de la zona que nos están afectando que si hay un desborde de la quebrada como llevar a cabo todo lo que nos afecta por la quebrada entonces en esa parte también es importante saber donde podemos hincar el diente para evitar cualquier catástrofe que nos pueda ocurrir en el pueblo siempre es interesante conocer un poco más sobre la seguridad que se está teniendo en el lugar sobre todo para la gente que viene a las rurales que muchas veces se siente un poco lejos de lo que es la ciudad lo que es el centro tener gente que está preocupando y viendo posibles riesgos que puedan aparecer es importante y tanto conocerlo para nosotros como saber que ellos mismos también están dispuestos a ayudar y hay un equipo municipal el cual está trabajando constantemente en detectar distintos puntos que pueden convertirse en alto riesgo y en base a ello se realiza una planificación con obra de mitigación o con labores preventivas por ejemplo limpieza de quebrada limpieza de microbasurales y así otras acciones por ejemplo herramientas tecnológicas comunicación como lo que detallé y adquisición de implementos de emergencia como generadores motobombas para ir en ayuda en caso de que se solicite asistencia social durante por ejemplo un evento de precipitación durante un terremoto u otra amenaza que afecta a la comuna Y con esta información de seguridad nos vamos a nuestra segunda pausa espérenos ya estamos de regreso Estás viendo Panorama Informativo Aló Necesitamos llorar El bloque está en mi casa se está llevando El fuego está llegando donde los vecinos Aló por favor vengan para acá ¡¡Nos vemos la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera fue La Noche del Rock, la que estuvo a cargo de las bandas vicuñenses Quisco Rojo y Hot Bite Diferidos, además de la presentación de la banda serenense Maleza. Atención, para este próximo viernes 31 se viene La Noche Urbana con las presentaciones de Divina Mundana, The Cream, Cabra Elquina, Firemanes y Broncoyote, evento que inicia a las 20 horas. En tanto, el viernes 7 de junio el escenario será en la Casa de la Cultura con las presentaciones de Diego Chivato, Ángeles Galvez y Nahual Villanueva. El 14 de junio en el Teatro Municipal se van a presentar la banda Anementus, Tricahue y Yaguar Malco. Estuvimos en la jornada inaugural, les compartimos reacciones. La instancia es demasiado genial porque el Teatro de Vicuña es un espacio increíble para poder tocar. Yo en mi caso toqué en el 2011 acá en el teatro y fue una experiencia que se me quedó para siempre en la memoria. Así que volver a estar acá para mí es algo increíble. Aparte que agradezco harto al municipio y a la gestión y a la corporación cultural por lo que están haciendo en este caso por este espacio. Porque, por ejemplo, Maleza igual es una gran banda y Quisco Rojo también, que son bandas que yo he tocado y he escuchado mucho tiempo. Súper importante que se hagan estas actividades, al menos acá en Vicuña, porque siempre acá hay mucho talento y hay muchos jóvenes que desean mostrar su arte y más que nada las instancias y las iniciativas que se están dando es espectacular. Al menos acá tenemos un teatro municipal muy lindo, renovado. Así que es una oportunidad extraordinaria de tocar acá y además la gente que está empezando también se motive. Un amigo me invitó, me encuentro con la sorpresa que me encuentro con una banda conocida de unos amigos hace mucho tiempo que es Quisco Rojo y otras bandas que también se están dando a conocer, así que encuentro súper súper bien que el municipio y también la Casa de la Cultura se abran estos espacios para que le den la oportunidad a todos los músicos de aquí de la comuna a que muestren su trabajo, su arte, su música y se den a conocer. Me encuentro espectacular. Sí, creo que es una instancia excelente, muy buena, estoy muy contento de poder ver a gente que conozco también de harto tiempo que están haciendo su trabajo de Serena, de Coquimbo y que ahora estén llegando aquí al Valle del Elqui y que también se esté dando la oportunidad de que también este espacio en el teatro sea diverso y que podamos hacer música a todos y demostrar y dejar en claro que hay buena cultura aquí en esta región, en la cuarta región y también en general en el Valle del Elqui. Entonces igual yo contento y agradecido de que se estén dando estas instancias, muy nutritivo. Y en materias regionales, ante cerca de 200 personas, en el Centro Cultural Palas de Coquimbo, el delegado presidencial regional Galo Luna Pena expuso los diversos avances del gobierno del presidente Gabriel Boric en la región, rendición que tuvo tres ejes de desarrollo, seguridad pública, crisis hídrica y reactivación económica y avances sectoriales. En materia de seguridad, el delegado hizo un repaso por el fortalecimiento a las policías, refiriéndose a la renovación del parque vehicular de carabineros con 89 nuevos móviles, a la inversión de más de 150 millones de pesos para instalar el OS7 para Limarich o APA, la puesta en marcha de planes calle sin violencia, los patrullajes mixtos en toda la región y la recuperación de espacios públicos de alto valor social en la Serena. Ámbito al que se suma la escasez hídrica como uno de los focos principales, en el que remarcaron hitos como la extensión del Plan Caprino Lechero, las medidas de alivio tributario, el nuevo acuerdo para las veranadas 2024 y 2025 y además el anuncio de una planta desaladora multipropósito, entre otros. El Comité de Seguimiento de Inversión Pública Regional asomó como una de las principales instancias para impulsar el desarrollo sectorial. Son 116 los proyectos priorizados entre públicos y privados para dinamizar la economía local, entre ellas las obras del nuevo hospital de Coquimbo, el mejoramiento de la Ruta 5 entre los Vilos y la Serena y el mejoramiento de caletas rurales. Les invitamos a conocer reacciones. Sin duda estamos enfrentando un contexto bien difícil en la región, tanto en materia de escasez hídrica y sobre todo también en seguridad. Ya esta cuenta se ha hecho cargo de esos dos temas que se han venido trabajando por parte del gobierno y el presidente Gabriel Boric desde el año 2023 y que por supuesto seguimos proyectando para este 2024 sin descansar en todos los otros asuntos que hay que atender y también en el desarrollo de otras áreas que la ciudadanía también requiere. Pero sin duda nuestro foco para el 2024 está puesto en la sequía, en la escasez hídrica y en la seguridad ciudadana. Bueno, efectivamente en materia de carabineros y de seguridad pública estamos ya reponiendo casi el 100% del parque vehicular dañado que tenía carabineros cuando asumimos. Entregamos 89 vehículos este año 2023 que pasó y sobre todo también el anhelo de la construcción, más bien el inicio de la licitación para la construcción de una planta desaladora que le va a entregar seguridad hídrica a la región de Coquimbo y para eso nosotros estamos trabajando arduamente en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para lograr cumplir el compromiso que nos pidió el presidente. En Coquimbo hemos tenido una coordinación impecable en los últimos meses con respecto a lo que ha significado este plan intenso de recuperación de espacios públicos en coordinación con carabineros, con las policías. La verdad que creo que la cuenta pública abarca el trabajo que está realizando el delegado presidencial acá, un trabajo serio, profesional, de mucho diálogo, de mucha conversación y de acción que es lo que la gente va queriendo en sus territorios. Sí, bueno, mencionar en primer lugar que ha sido una robusta cuenta pública, el delegado ha dado señal clara de la colaboración que existe entre los municipios y la delegación presidencial. Tenemos nosotros una vinculación que nos ha dado bastantes resultados en materia de seguridad con los patrullajes mixos y este convenio que tenemos además con las policías. En materia de sequía tenemos grandes desafíos en adelante, hemos tenido un apoyo restricto por parte de la delegación, creo que es la forma además de ir avanzando en relación con los servicios, tenemos temas pendientes en materia de transporte, en temas viales, somos una de las comunas de la región de Coquimbo con mayor inversión desde el punto de vista de la emergencia habitacional, por lo tanto hoy día el delegado da cuenta solamente de lo que hemos logrado en conjunto, de la buena disposición que ha existido siempre y de cuáles son los desafíos también en el futuro que podemos trabajar de forma mancomunada. Miren, lo que me gustó de la cuenta pública destacar lo relacionado con la seguridad, porque también ahí se nombraron las caletas por la seguridad del narcotráfico, todo eso, y porque van avanzando proyectos nuevos. Distintas caletas son millones de pesos para el desarrollo para el futuro, para que la gente pueda trabajar tranquila. En ese sentido lo que se ha manifestado de impulsar estos grandes proyectos, como por ejemplo la desaladora, o buscar otras alternativas que nos puedan dar la seguridad hídrica, creo que es el norte donde tiene que apuntar el gobierno, y nosotros como Consejo Regional aportamos de los recursos de emergencia, ahí se preguntó sobre los camiones de aljibes, nosotros siempre hemos estado aportando ese recurso de emergencia como región, y creo que hoy día tenemos que ir complementando toda esta estrategia para finalmente desarrollar los territorios, que la gente no abandone el sector rural y que finalmente se pueda quedar en el territorio. Y con esta información regional nosotros nos despedimos. Agradecemos por supuesto vuestra compañía, que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Esto fue Panorama Informativo